Bueno, hablamos con el Ministro, ya un planteo que se le había hecho a la Intendencia hace un tiempo atrás y bueno, creo que tomaron recaudo de lo que le pedimos y bueno, estamos contentos. Aparentemente van a salir las ideas que le planteamos y bueno, este barrio que había quedado aislado de lo que es un poco el barrio Cruché y lo que es la otra zona, va a tener una conexión que en principio no estaba previsto. Ahí está, ¿cómo fue esa afectación? Este antes y este después. Y no, imaginate, esta calle era la calle principal que conectaba mucho con el barrio Cruché y había un pasaje muy grande de gente, constantemente y bueno, cuando las calles se cerraron con el pasaje de las vías y con la obra, automáticamente la gente buscó ir para el barrio por otro lado. Este lado quedó aislado, la gente acá ya ni pasa, no pasa. Los comercios que existían acá cerraron, había carnicería, había pollería, había una barraca de leña. ¿Todo eso cerró? Todo eso cerró, todo eso cerró. Permanece la pizzería de Cacho en la esquina que la está peleando como todo. Nosotros acá en el comercio a mitad de cuadra también que la estamos peleando, pero comercialmente no está dando resultado porque llegar a esta zona ahora es una pérdida de tiempo.